Este probablemente sea uno de los book haul más grandes de la historia del canal con más de 50 libros Ya tenéis subida la primera parte y hoy os traigo la segunda, empezamos Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es de Bora Libros, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo donde vamos a continuar con la segunda parte del book haul que dejamos a medias el día anterior No sé si habréis visto ese vídeo, si no lo habéis visto después de este vídeo os recomiendo que le echéis un vistazo a mi perfil Porque tengo ya subida la primera parte de este gran book haul Donde os enseño un montón de libros nuevos que han llegado, súper interesantes, de un montón de temáticas Y ahora os voy a enseñar la parte restante, todos los libros que me quedan por enseñaros de este grandísimo book haul En esta parte también hay un poco de todo, hay poesía, hay thriller, hay libros más de ensayo, hay de todo Así que no os perdáis los libros que os quiero enseñar y quedaros a ver el vídeo Empezamos Bueno, hablando de thriller, vamos a empezar con un thriller y como no podía ser de otra manera El nuevo libro de Miquel Santiago Bueno, este libro me tiene, bueno, se llama Entre los Muertos, mirad como es la portada por cierto Es que, o sea, brutal, es que me encanta, me encanta Esta es la tercera parte de la trilogía del hombre que está compuesta por El Mentiroso en plena noche y ahora este libro Yo he leído los dos primeros, El Mentiroso y En plena noche Y ahora pues, tengo muchas ganas de leer esta parte A ver qué tal, porque es que Miquel Santiago, desde que lo descubrí, me encanta O sea, me encanta, es un autor que yo personalmente creo que es de lo mejorcito que tenemos en este país De thriller No sé, crea unas historias, unos escenarios, unos ambientes muy, muy buenos Así que espero que me sorprenda también con este libro, tanto como lo ha hecho con los anteriores Y ya os contaré qué tal Pero este libro, por lo poco que he podido leer por ahí, se viene fuerte Ahora vamos a pasar a un libro que me ha llegado Que, de verdad, o sea, es súper bonito por dentro y por fuera Digo por dentro porque ya lo he leído Y es este libro de aquí Mi nombre es nosotros, de Amanda Gurman Bueno, hice una foto el otro día Que no sé si la habré subido ya a Instagram Cuando saqué este vídeo Pero si no, la subiré pronto con este libro que me pareció brutal Y bueno, ya os hablaré más sobre el contenido de este libro Uy, 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 que se me pilla la faja, vale, ya está, solucionado Como os decía, ya os hablaré más del contenido de este libro En próximos vídeos, wrap up, últimas lecturas, lo que sea, recomendaciones de libros Pero es un libro brutal, 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 brutal Me ha gustado muchísimo Amanda la descubrí con un librito súper finito que publicó hace unos meses Bueno, era como un manifiesto, ¿no? Que no sé ahora mismo dónde lo tengo en mis estanterías Luego si no os lo enseño Pero me gustó mucho, mucho, mucho también Y la forma que tiene de ver la vida Pues cuando me propusieron mandarme este libro para que lo leyese Porque salía nuevo y sabían que me había gustado mucho el anterior Pues no dudé, no dudé porque es una crack Ahora os voy a enseñar un libro que es totalmente diferente Que es de Julia Quinn Bueno, es que en este vídeo no os lo he dicho Pero van a salir muchos libros de Julia Quinn Ahora lo veréis, claro, os lo he ido enseñando más tarde Bueno, el libro en cuestión del que os quiero hablar y enseñar Son los diarios secretos de Miranda Es el primer libro de la serie que el best talk Este libro, la portada, por favor, admirad esta portada O sea, brutal Esta es la primera parte y aquí tenéis No sé si lo vais a poder ver bien Los otros libros de la serie Este es el primero Luego está Secretos en Londres Y luego 10 cosas que me gustan de ti Así que bueno, estoy súper enamorada Este libro nos lo regalaron en la feria O sea, en la feria En el evento que tuvimos con Titania En el de los Bridgerton Y bueno, yo ya tenía pensado pedirlo y tal Pero me lo regalaron allí Y fue como, qué ilusión Así que bueno, la nueva casa Que bueno, si no lo sabéis Nos tenemos que mudar Y todas mis estanterías de aquí van a desaparecer Entonces en la nueva casa Quiero tener una estantería Solo un rinconcito Para Julia Quinn Porque tengo muchísimos libros de ella Y ya se me van acumulando Así que nada, ya os contaré Ya os contaré qué tal Cómo queda todo ese rincón Nos lo he enseñado por aquí Y ya os contaré también qué tal este libro Porque todavía no lo he leído Ahora os voy a enseñar varios libros De Península Editorial Que sabéis que es una de mis editoriales Bueno, mejor dicho sellos De Planeta que más me gustan Es una de mis favoritas Me enviaron varios libros Y a algunos otros los pedí yo Y uno de ellos fue este Porque lo llevaba queriendo desde hace meses Bueno, incluso años Es que no sé cuándo se publicó este libro Yo creo que el año pasado Si no recuerdo mal Bueno, no, en 2020 Hace dos años ya se publicó Y desde entonces lo quería Y bueno, pues al final terminaba Cuando me compraba algún libro Terminaba comprándome otros Y me lo enviaron el otro día Porque quería comprármelo En la Feria del Libro de Madrid Y coincidió que me escribieron Me lo enviaron Y fue como Ay, qué ilusión, por favor Así que estoy muy feliz Muy contenta de tener este libro Entre mis manos Mujer de frontera Defender el derecho a la vida No es un delito De Elena Maleno Garzón He oído maravillas De este libro Maravillas Y sabéis que son de esos libros Que a mí me gustan mucho De esos libros Que me remueven por dentro Y que tengo muchas ganas De leerlo también Así que pronto os contaré mi opinión Y aparte de este Que os estoy contando También he recibido Un libro pues del estilo ¿No? Que no tiene nada que ver Pero del estilo Que a mí me gusta me refiero Los talibán Islam, petróleo Y fundamentalismo En el Asia Central De Hamer Rashid Esta es una nueva edición Actualizada Este libro ya salió También hace Hace tiempo No me acuerdo exactamente A ver Vale, si Fue en febrero De 2001 O sea, tenían una edición Pues que yo quería tener Pero pues no la he encontrado A Italia Le han sacado este libro Y me O sea, esta edición Y me hace mucha ilusión Porque voy a poder Por fin leerlo Pone aquí Que es muy difícil Que este texto llegase superado El único libro de verdad informativo Sobre los hombres Que desde 1994 Han gobernado Casi todo el territorio afgano Ya sabéis que Afganistán Y toda esa zona Para mí O sea, he leído muchísimo Sobre ellos Y quiero como completar La información que tengo Con este libro ¿No? Sobre los talibanes Así que ya os contaré Porque sé que hay mucha gente De vosotros Que os gusta este tipo de historias También he recibido La librera del Cairo De Nadia Waset Y es que bueno La autora siempre quiso ser librera Y junto con su hermana Y su mejor amiga Fundaron una librería Hace 20 años En su ciudad Y eran tres mujeres Sin formación Sin experiencia Sin nada Y por aquella época No había librerías en Egipto Entonces los libros Se consideraban un lujo ¿No? Y bueno Pues en este libro Vamos a conocer un poco más La ciudad El país en sí Y un poco la labor De estas mujeres Y de cómo les fue ¿No? Tengo muchas ganas De leerlo también Y luego me mandaron Un pack especial Con una tote bag super chula Que os la enseñé el otro día Por Instagram De estos dos libros Que son de True Crime Que mirad Los libros O sea Me encantan las portadas Uno es Obedeceré a Dios De John Krakauer Perdonad Es que estoy un poco rara Hablando a la cámara Pero es que está sonando algo Por aquí Y me estoy rayando muchísimo No sé qué es Porque cuando me silencio No sé Oye Y cuando empiezo a hablar Sí Entonces No sé qué es Bueno Me estoy rayando Tío Ha vuelto a sonar No sé qué es De verdad Me estoy rayando un montón Bueno Sigo con el vídeo Y el otro que me ha llegado Es uno de los nuestros De Asne Siestat Que es la autora Del libro de El Kabul Son dos libros Que pesan muchísimo Se le ve como súper buenos No sé Hay veces que esto es un inconveniente Porque para luego Vamos a sujetar el libro Pero bueno Ya os hablaré de estos libros Son de True Crime Os hice un vídeo Hace unos cuantos meses Sobre True Crime Que os voy a dejar Por aquí arriba Por si lo queréis ver Y bueno Si queréis que haga otro vídeo De estos Pues ya me decís Si lo hacemos Pero tienen una pintaza Estos libros Buah Brutales Así que Pone aquí que es un desgarrador Relato de la masacre Que conmocionó A Noruega Y a toda Europa Y del juicio que permitió Reconstruir el país No he querido leer mucho De estos dos libros Porque como son de True Crime Y tal Como que quiero ir al misterio No quiero saber mucho Así que ya os hablaré de ellos Cuando los lea También os quiero enseñar Un libro que tengo De cuando fui al evento De Team Planet Que hicieron Y estaban allí Autoras como Johanna Marcus Estaba también María Martínez Alina Nod Etcétera Entonces pues Tengo este libro Firmado por la autora Que me hace muchísima ilusión Y me han dicho Que es súper adictivo Es una novela Juvenil Romántica Con salsero y demás Es súper Pues eso Con mucha chispa Bueno De hecho se llama Saltan chispas Bueno Que nos he dicho Título de la novela Bad House Saltan chispas De Alina Nod Y bueno Por lo visto Que es súper adictiva Así que tengo muchas Muchas ganas De leerla Porque me han hablado Maravillas También es cierto Que he escuchado Alguna crítica por ahí Negativa Entonces no sé Muy bien Con qué me voy a quedar Pero bueno Primero me lo leo Y ya formó mi opinión Otro libro que he recibido Es Mies y otras maldiciones De Erin Stirling Y bueno Este libro yo no tenía Pensado leerlo Pero es que María María de Buxantí Ha hablado tan tan bien De este libro Que es como Dios mío O sea Qué pasada Es que le ha gustado muchísimo Y me he dicho Pues yo también quiero leerlo Además es como Muy cortito Y la letra Pues está bien Está bastante aceptable Así que pone aquí No mezcles la magia Con el vodka Creo que es una historia Como romántica De risas Que está mezclada Con la magia Así que bueno No suelo leer este tipo de historias Pero como han hablado también De este libro Pues vamos a ponernos un poquito Con la magia Y así aunque sea un poquito De fantasía Creo que puede ser un libro Que me va a gustar Así que ya os contaré También me ha llegado Este libro de Julia Quinn Ya os estoy diciendo Que iba a haber libros De Julia Quinn Y todavía faltan Una mujer rebelde Que es la tercera parte De los Blydon Que un día dije Buah Voy a hacer un reel Y hice un reel En Instagram Y puse Bilogía Y me empezaste a decir Que es una trilogía Y tal Y es verdad O sea llevabais razón No me di cuenta De que había una tercera parte Porque no me la habían enviado Y yo pensaba que era una biología Pero no Es una trilogía Y este libro Es la tercera y última parte Así que nada La leeré para completarla Que los otros dos libros No sé si vienen por aquí Vale sí Vienen aquí Que son Una espléndida pasión Y Un baila en medianoche Y esta sería la tercera parte Es que Julia Quinn Tiene tantos libros Que ya no sabes Ni cuáles van con unos Ni cuáles van con otros Yo porque los voy leyendo Según van traduciéndolos Y saliendo al español Si no es una locura O sea es una locura De todas maneras Tengo un vídeo De Julia Quinn Donde explico los libros Que tiene hasta la actualidad Bueno hasta antes Porque ahora han salido Más nuevos suyos Que os lo voy a dejar Por aquí arriba Por si lo queréis ver Cómo leer a Julia Quinn Así que Así que nada Por si os ayuda ese vídeo Luego otro libro Que le tengo muchas ganas Y a la vez mucho respeto Es este de aquí Asesinato en Flip House De Lucinda Rilley Que bueno ya esta autora Ya sabéis que la empecé a leer Con la saga De las siete hermanas El primer libro me gustó mucho Pero luego los siguientes Fue como No puedo con esta autora Y la cogí un poco de manía La verdad Pero este libro es como diferente Este libro es de asesinatos Un thriller y tal Entonces voy a darle otra oportunidad Porque me están hablando Muy bien del libro Y aparte tiene una portada Como muy llamativa Muy guay Ahí con la casa y tal O sea muy misterioso todo Entonces creo que va a ser un libro Que puede llegar a gustarme Ya os contaré Ya os digo que voy como con ganas De decir venga Voy a darle una oportunidad Pero con miedo Por si no me gusta También he recibido La mirada inquieta De Eugenia Tenenbaum Cómo disfrutar del arte Con tus propios ojos Este libro no lo he leído Pero es que me llama mucho la atención Pone que revive en este libro Periodos históricos Desde la antigüedad Hasta el siglo XX Con el objetivo de disfrutar De las obras de arte Que vieron la luz En estas épocas Gracias a su voz cercana Y rigurosa Nos reconciliaremos Con el placer inmenso Que nos ofrece el arte Sin ningún otro requisito Que nuestras ganas Así que tengo también Muchas ganas Porque yo sigo a esta chica En redes sociales Es como muy activista Pero a la vez es como No sé De estas personas interesantes Que te gusta escucharlas hablar Entonces quiero ver Que nos cuenta con este libro Además ella me parece como No sé Una obra de arte Su persona Así que creo que puede ser Bastante interesante Madre mía Estoy sequísima Me está dando aquí Un calor tremendo Además tengo una sed brutal Voy a ponerme Con el siguiente libro A explicaros cuál es Y me voy a beber Un poco de agua Porque yo creo que Me estoy deshidratando En serio Bueno el siguiente Que me ha llegado Es este de aquí Que me lo enviaron Desde la casa del libro Que es el enigma De Caín Y este libro todavía No lo he leído O sea no es que no lo haya leído Es que no lo he hecho Porque es un libro Para ir descubriendo misterios Porque quiero Quiero hacerlo en En TikTok Quiero ir pues No sé cuántas tiene Creo que tenía como 100 Tiene sí unos 100 Y tienes que ir apuntando notas Y resolver el misterio Creo que es un libro Que va a ser una pasada 6 asesinatos 100 páginas Millones de combinaciones posibles Pero solo una es la correcta Y quiero hacerlo con Cristian A ver si se anima conmigo Creo que puede ser bastante guay Así que ya os contaré Seguramente este libro Lo vaya haciendo por TikTok Que por cierto Si no me sigáis en TikTok Os voy a dejar por aquí abajo Mi TikTok Que bueno me llamo igual Que por aquí Debo la libros Me podéis encontrar Porque por allí subo contenido Diario Muy diferente al que hago por aquí Y muy diferente también Al que hago en Instagram Hago como contenidos Totalmente distintos Así que para que no os perdáis nada Os recomiendo que me sigáis por allí Siento que este vídeo Se va a hacer súper pesado Pero es que no podía Dividirlo en más partes Porque tres ya es exagerado Pero es que hay Muchísimos, muchísimos libros De verdad O sea Me encanta leer Me encanta tanto libro Pero hay veces que es como Dios mío cuántos libros ¿No? Así que bueno Ahora os voy a enseñar Estos dos libros de aquí Que me llegaron Del autor Arturo Díaz Marcos Vale que es que aquí no venía El segundo apellido Y no me lo sabía Ya los he leído también Ya os hablaré de ellos En el próximo Últimas lecturas Pero solo os puedo decir Que os los recomiendo Muchísimo desde ya Os voy a dejar abajo El link Donde podéis conseguirlos Porque estos libros A mí me los envió El autor Pero no se pueden comprar En típicas páginas Como Amazon y tal Entonces si os interesa Os voy a dejar aquí El link Donde podéis Comprarlos ¿Vale? Este libro nos va a hablar Sobre un puzzle De personas Sobre reglas Sobre deseos O sea Ya os hablaré De este libro Más detenidamente Y este libro Que es el que más me ha gustado De los dos Aunque los dos me han gustado Pero este ha sido como Guau O sea Me gusta mucho Como está planteada La hipótesis Habla de un hacker Habla de Pues de cómo nos controlan No sé Ya os contaré también De las redes sociales Y de un montón de cosas Que dice Ostras tú Si esto me pasará De verdad Qué movida Así que lo dicho Ya os hablaré De estos libros Que la verdad es que el autor Ole, ole, ole Así que yo te recomiendo Arturo Si me estás viendo Que sigas escribiendo Ahora mismo tengo como Un montón de libros Distribuidos como En un montón de montones Valga la redundancia En plan de Esto es para este vídeo Esto es para tal Esto es para cual Esto es para TikTok Esto es para reel Esto es para leer Esto me lo estoy leyendo Actualmente Bueno, una movida Aparte nos tenemos que mudar Como sabéis Y si no lo sabéis Os lo cuento ahora Entonces es como todo Pues un poco caos Entonces no sé si en este vídeo Se me va a olvidar Sacar algún libro Pero bueno Si no pues ya lo iréis Viendo por Instagram El siguiente que os quiero enseñar Es 69 segundos para conquistarte De Jonas Coeta No sé si os acordáis De este autor Pero yo lo leí Hace pues un par de años Aproximadamente O el año pasado No me acuerdo exactamente Creo que fue hace un par de años Me llegó un libro suyo Que se llamaba Estaba huyendo del vicio Que estaba autopublicado Por Amazon Y me gustó un montón Me reí muchísimo Y ahora ha publicado Con crossbooks Y estoy Vamos Emocionadísima Por sus éxitos Todavía no lo he leído Pero sé que va a ser Una historia romántica Una historia De estas de instituto Bueno no sé si de instituto Pero una historia De estas de De No sé Con mucho salseo ¿Sabéis? Así que tengo muchas ganas De leerlo Es una novela juvenil Y la tengo Vamos De hecho es que he bajado A por estos libros Porque ya se me olvidaban Porque los tengo En la mesita de noche También tengo En mi mesita de noche Las crónicas de Amy Lake De AJ Pierce Que es la autora De Nuestra querida señora Bir Nuestra querida señora No Querida señora Bir Que bueno este libro Me lo enviaron Que lo voy a leer También dentro de nada En plan lo tengo En la mesita Para leerlo Que es una novela Que nos transporta Hasta Londres En 1941 Y es una celebración De la amistad Un testimonio De la fuerza De las mujeres Y de la importancia De ayudarse Mutuamente siempre Y también En los momentos Más difíciles Lo tengo ahí Pendiente Como os digo Porque voy a ir A un sitio pronto Que está relacionado Con este libro Ya os contaré Por Instagram Así que lo tengo ahí Pues para leerlo Antes de ir Ahora os voy a enseñar Mi lectura actual Que es esta de aquí Es el libro Que estoy leyendo actualmente Seguramente cuando Estéis viendo este vídeo Ya hagan como dos semanas O así Porque esto yo lo estoy grabando Con tiempo Que lo terminé de leer Pero bueno Y es tuyo Y un tal vez De María Martínez Es que me está encantando Este libro De verdad estoy living Llevo como la mitad del libro Aproximadamente Y creo que se va a convertir En una de mis lecturas Estrellas del año Todavía es pronto para decirlo Pero bueno A ver que va pasando Me lo enviaron con una cajita Que ahora mismo No sé donde está esa cajita Pero la enseñé también por Instagram Si no queréis perderos nada De verdad Seguidme por Instagram Porque por allí Pues eso Voy poniendo todo Y voy pues enseñando Mi día a día ¿No? Al final por aquí Es un poco más escueto Y nada Pues este es otro libro Que me ha llegado este mes Que es que estoy muy emocionada Con este libro De verdad Porque María Martínez Me encanta Ahora vienen Muchos 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 libros De Julia Quinn Y es que No sabéis Lo feliz que estoy con esto O sea Es que no No me lo creo No me lo creo No me creo Que tenga Todos los libros De los Bridgerton O sea No me lo creo O sea Estoy de verdad Emocionada Os los voy a enseñar Creo que están colocados Del último al primero Voy a enseñarlos Del primero al último Claro A ver si no se me caen Todos de aquí Los voy a enseñar rápidamente Porque si no este vídeo Se va a hacer eterno Bueno El Duque y yo El Vizconde Que me amó Te doy mi corazón Seduciendo a Mr. Bridgerton No a Miss Bridgerton Perdón Ay que se me caen Todos los libros Son muchos A Sir Philip Con amor La verdad es que No me sé el orden Ahora mismo Sé que creo Que hasta ahora voy bien Pero creo que están colocados Pero no me hagáis mucho caso El corazón De una Bridgerton También he recibido Por un beso Ay 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 Que no puedo con más Buscando esposa Y Bridgerton Felices para ti Siempre Bueno ya sabéis que yo soy Super fan de los Bridgerton De hecho hice un vídeo De leyendo todos los libros De los Bridgerton Que os voy a dejar Por aquí arriba Porque estoy emocionada O sea Julia Quinn es que me encanta Empecé a leerla con los Bridgerton Y para mi fue todo un descubrimiento Así que Pues nada Pues eso Que tener ahora Toda la colección de libros En mis estanterías Es increíble Así que por eso os decía antes Que quiero en la nueva casa Poner solamente un rincón Con todos los libros De Julia Quinn Porque tengo ya un montonazo Y hablando de Julia Quinn Que por si no fueran pocos Todos los que ya os he enseñado También tengo estos dos nuevos de aquí Que son los libros de agentes de la corona Agentes de la corona 1 Como otra para una heredera Y agentes de la corona 2 Como casarse con un marqués Que esos a mí los tengo que leer Y finalmente el último libro del book haul Madre mía de mi vida No sabéis como tengo Todo el suelo lleno de libros Madre mía Bueno y por aquí Por las estanterías Que he ido dejando Ay Es el nuevo libro de Blue Jeans Dios me falta el aire y todo Los Crímenes de Chopin Que es un thriller Que ha sacado nuevo el autor Y me venía con esta libretita de aquí A ver si la puedo poner Mi libreta de detective Que nada Simplemente es una libretita blanca Creo que esto viene En un pack Que se vende O sea Esto lo podéis conseguir Una libretita blanca Donde puedes apuntar Pues tus cosas Tus cosas de detective Por lo poco que he podido leer Es un thriller Que se va a ambientar en Sevilla Y que el ladrón se llama Chopin Así que ya os comentaré Que tal la portada Me gusta mucho la verdad Así que nada Hemos acabado con el book haul Dios mío de mi vida Cuántos libros de verdad Espero que os haya gustado muchísimo Si es así Os invito a que os suscribáis Por aquí abajo en el canal Y nos vemos en próximos vídeos Con un montonazo de novedades más Y os envío un besazo enorme Para todos